¿Es un puto pelma que no deja de meter las narices en la vida de los demás? Eh, tío, ¿qué pasa? Que estoy aburrido. Cuéntame algo, ¿no? Cuéntame algo, va, tío. ¡Guau, cuéntame algo, guau, guau, tío! ¿Nota un reflujo en su interior que le obliga a inventar historias sobre gente que ni conoce? Resulta que él había venido del futuro y ahora estaba aliado con su hija. ¿Pero esto quién te lo ha dicho, tío? Nadie me lo ha inventado. ¿Acaso se ve obligado a contarle a todo el mundo cualquier mierda que le pasa? ¿Está calentito ahora mismo para Instagram, Facebook, Twitter, un grupo de familia para mi ex? ¡No espere más y cómprese una vida! Para gente realmente jodida. Hola, mi nombre es Macintosh Carradine Jr. y hoy les traigo un producto espectacular. ¡Una vida! No se preocupe, no está loco, a mucha gente le pasa. Pero gracias a los laboratorios hostia puta ya SL, les traigo este invento revolucionario. ¡Una vida! ¡Cómprese una vida! Nadie tiene ni puta idea de cómo funciona. Yo antes no podía dejar de poner la oreja en el bus, en el metro, en la cola de la frutería, todo para luego largarlo con mis amigos. Pero ahora me he comprado una vida y ya no soy un puto parásito de la sociedad. Además, me la he comprado de 120 años, porque a mí me gustan largas. ¡Cómprese una vida! Y folle de una vez. Yo antes vi a Telecinco a todas horas, desayunando, comiendo, merendando, cenando, necesitaba enterarme de todos los chismorreos. Pero ahora que tengo una vida, ya no tengo ganas de tirarme por la ventana y que una apisonadora aplaste mi cadáver. ¡Cómprese una vida! ¿Quién ha pedido la hamburguesa sin queso? Llame ahora al teléfono que aparece en pantalla y por tan solo 77,42 euros y medio recibirá en su casa una vida con cosas para hacer, sin esperas, para poder disfrutarla inmediatamente, sin necesidad de dar por el culo a los demás. ¡Llame ahora! ¡Cómprese una vida! Este producto puede provocar la muerte.